Un ídolo en prisión, el día en que Tintán terminó en la cárcel Antes de comenzar con este vídeo te invito a que me regales un like Para que Youtube recomiende este vídeo a más personas ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Lejos de la fama y la popularidad que tuvo durante la época de oro del cine mexicano El comediante pasó por varios momentos polémicos Así es amigos, Germán Valdés Tintán Fue una de las estrellas del cine mexicano que tuvo uno de los finales más tristes Murió el 29 de junio de 1973 Debido a complicaciones que tuvo a causa del cáncer que padeció por meses Por si fuera poco, a pesar del enorme dolor que sufrió por mucho tiempo Germán se fue sin saber de qué estaba enfermo Esto fue en realidad un acto de piedad por parte de su última esposa Rosalía Julián y la hermana del comediante Guadalupe Ellas no querían mortificar más a Germán Quien ya desde antes había sumado muchos problemas Luego de que terminara la época de oro Lo cierto amigos es que la fortuna de Tintán Que consiguió durante los mejores años de su carrera Se agotó Se perdió o le fue arrebatada al comediante La muerte del magnate a cargo de sus bienes El embargue de otras que le quedaban y el despilfarro por gestos altruistas Llevaron a Valdés a que tuviese constantes problemas económicos Esto quedaría demostrado el 22 de febrero de 1969 Cuando un periódico mexicano publicó una nota sobre Germán Dicha información no sería relacionado a su próxima película O el anuncio de su ansiada entrada a la televisión Que era una opción que intentó varias veces el actor Según lo que se informó en esa ocasión Germán Valdés fue detenido por la policía federal En la Ciudad de México Luego fue trasladado hasta Acapulco Guerrero Y su entrada a la cárcel quedó registrada a las 9.30 de la mañana El motivo amigos de este encierro Fue porque Valdés giró un cheque por 13 mil pesos sin fondos A una mujer llamada Isabel Ortiz Se desconoce para qué era este pago O el negocio que tenía con esta persona Pero el comediante tuvo que dialogar con el juez a cargo Ya desde antes de que ocurría el incidente de cheque Germán tenía muchos problemas de dinero No fue hasta 5 horas después Que llegaron a un acuerdo Germán reconoció que estaba al tanto De que el cheque no tenía fondos No dio explicaciones de por qué lo entregó Pero estuvo de acuerdo con compensar a la afectada Fue de este modo que a las 2 de la tarde De ese 22 de febrero El también cantante salió de la cárcel Luego de pagar 5 mil pesos en efectivo Unos años antes amigos se supo Que la muerte de Joe Manning Un magnate norteamericano que murió en un trágico accidente Le trajo muchos problemas económicos a Tintán Esto debido a que Tintán puso buena parte de sus bienes A nombre de la firma de este magnate Con el fin de no malgastar su propio dinero Incluso cuando fue al juicio a recuperar su dinero No pudo hacer nada También se sabía Que el actor tuvo varias demandas A lo largo de los años Porque pedía préstamos Para financiar sus películas Que al final No podía cubrir Así como tampoco podía darle las ganancias Correspondientes A la gente que trabajaba en sus producciones Cuatro años después de este breve encarcelamiento Germán firmaría El Capitán Mantarraya Esta sería la última cinta que haría Una donde pudo colaborar codo a codo Con sus hermanos Ramón y Manuel Y donde pudo ser El protagonista La inversión amigos Para hacer esta película fue de 300 mil pesos Según dicen algunos rumores Esto era lo último que le quedaba Al humorista Y era un intento desesperado Por ganar un poco más Se sabe que su esposa Rosalía Estuvo escéptica Sobre esta inversión Pues no sabía Si el plan de su esposo Sería exitoso Y si este filme sería Bien recibido por la audiencia Sea como sea Germán murió antes de saber Si el Capitán Mantarraya Tuvo el éxito Que él necesitaba Eso sí Según han dicho Personas cercanas a él A pesar de los momentos polémicos Que vivió Gracias a sus crisis económicas El legendario Tintán Murió en paz Y murió feliz Y bueno amigos Pues esto fue todo por hoy Esto fue un ídolo en prisión El día en que Tintán Estuvo realmente en la cárcel Y si el video te gustó Amigos regalame un like Para que YouTube recomiende este video A más personas Yo me despido No sin antes recordarles que Konnichiwa Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.